Los saludo Eduardo Ramos Fuster, mire, desafortunadamente la Ciudad de México no tiene palabra en cuanto a la movilidad del tráfico y pues vamos llegando en estos momentos a la cabina, ya me voy reincorporando, agradezco mucho a Rubén Labastida, nuestro compañero y amigo que siempre me hace el favor de cubrirme cuando nos suceden estas cosas de que llegamos un poco tarde. Pero aquí estamos, la información del día de hoy, ya jueves, el día jueves ha estado bastante movida. Algo que nos ha preocupado mucho es la parte de la seguridad. En estos días, a lo largo de esta semana, se ha venido tocando el tema de la inseguridad a nivel nacional por todas las presiones que ha habido. No tanto se dice de inconformidad social, sino por los movimientos que se están haciendo en el ámbito político por generar la percepción de inseguridad social. Pero lo que sí es cierto, y no podemos quitar el dedo de renglón, es que a nivel nacional, las cárceles, las prisiones, los reclusorios, pues pareciera que están concesionados por la misma autoridad, ¿no?, donde los reclusos, los delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, llegan, sientan sus reales y están a sus anchas. La extorsión desde las prisiones se ha venido dando en los últimos 10 años de una manera pavorosa, realmente que parece incontrolable. El día de hoy hemos invitado al licenciado Salvador García Juárez, presidente del Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía AC, y la intención es conocer qué es lo que está pasando a nivel nacional. Salvador García Juárez, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar y bienvenido. Eduardo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y, bueno, también a todo tu auditorio. Mira, es muy lamentable. Hemos visto en televisión denuncias en radio, hace poquito Ciro Gómez Leiva en Grupo Radio Fórmula, presentó unos videos donde se ve que los extorsionadores, estos virtuales, vía telefónica, trabajan con toda impunidad, inclusive con la complacencia de las autoridades. Ustedes, desde su ámbito, aquí en el Consejo Nacional de Defensa de la Ciudadanía, ¿qué han detectado? Te voy a comentar, como tú mencionabas, hace esto ya tiene aproximadamente poco más de una década, que se ha venido incrementando la situación del secuestro virtual en el país. Sabemos que este es un problema muy lacerante para la sociedad mexicana, porque es un número muy alto de personas que diariamente son extorsionadas vía telefónica, desde, digo, desde diferentes puntos, pero parece que más del 90% de estas llamadas de extorsión provienen de los reclusorios. Estamos hablando en el país, se habla que hay aproximadamente cifras de 2015, alrededor de 418 centros penales en el país, estatales, son federales, estatales, municipales y locales, y pareciera que no hay ninguna autoridad en ninguno de ellos que realmente haya metido mano para poder solucionar este grave problema. Bueno, hay un reglamento interno en el cual se prohíbe el uso de celulares. En los videos que se presentaron con Ciro Gómez Leiva, pues se evidencia, ¿no?, que no solamente los utilizan con la compresencia de los custodios. Es evidente que este es un problema de una lacerante corrupción, es evidente que poco se está haciendo al respecto. En algún momento se habló de emeter inhibidores de señales para estos centros penitenciarios con la finalidad de poder evitar que de ahí salieran ese tipo de señales al exterior. Bueno, pues yo escuchaba hoy por la mañana una entrevista con Patricia Mercado, la secretaria de Gobierno, y se le preguntaba con relación al director de este penal. de este penal, bueno, pues si ya estaba detenido, si ya había sido relevado, no, simplemente estaba declarando. Entonces, resulta absurdo pensar que una autoridad tan importante en un penal nunca baja, nunca se da una vuelta, nunca se haya enterado de tan grave corrupción que se está dando, y más aún no, lo que es la distribución de droga de todo tipo en estos penales. Se dice que dentro de los penales hay un gobierno interno formado por los prisioneros que cobran derecho de piso, cobran la posibilidad de ir al baño para defecar, para ir a orinar, cobran diferentes cuotas. Si uno quiere comer o quiere tener privacidad en las visitas, también se cobra. Si quiere dormir uno parado y amarrado, también se cobra. ¿Qué tienen ustedes al respecto? Eduardo, en el penal coexisten dos fuerzas reales. Una es la administración del penal, las autoridades, y en otra es la organización de los propios internos. Hay mafias, mafias perfectamente ubicadas, identificadas, reconocidas, que todos los días están peleando esa autoadministración. ¿Por qué lo hacen? Porque esto, cuando un interno cruza esas puertas, se convierte en una mina de oro, no solamente para los reclusos, sino también para las autoridades del penal. Es decir, tú mencionabas, cuando se hace una visita, una visita para un preso, bueno, pues se les cobran las sillas, se les cobran todo tipo de servicios que se les puedan brindar, una mesa, una cabaña para tener una relación íntima, no autorizada. Todo tiene un costo, todo tiene un cobro. De igual manera, pues ahí se les vende cualquier tipo de nervante. No hay para todas las posibilidades. Puede ser desde la simple estopa contina hasta grapas de cocaína o algún tipo de droga muy sofisticada. ¿Esto cómo lo han detectado ustedes? ¿Cómo lo han documentado? Fíjate que nosotros en algún momento tuvimos algunos contactos dentro de la prisión oriente del Distrito Federal, así como también de la Norte. El reclusorio. Entonces, tuvimos oportunidad de poder llevar a cabo un seguimiento que no es nada sencillo. Esto te lleva meses y en ocasiones hasta años para tener posibilidad de poder identificar todo este tipo de acciones y situaciones. Y es verdaderamente lacerante lo que ocurre y lo que sucede en el interior de estos mal llamados centros de readaptación. Sí, que más bien son reclusorios que centros de readaptación social. Ustedes a lo largo de los años han ido identificando con información que les dan las mismas personas que pertenecen a la asociación, pero ¿cómo lo han documentado? Te voy a comentar en algún momento, es complicado esto, en algún momento he publicado una serie de artículos que han aparecido en algunos de los medios nacionales, como este secuestro virtual, esa extorsión desde los penales. En algún momento este documento yo lo hice llegar a Miguel Ángel Llunes, el ahora gobernador del Estado de Veracruz. Cuando era subsecretario en la Secretaría de Gobernación. Es correcto. Lo hice de su conocimiento, lo entregué de mano personalmente y fue cuando se encontraba este movimiento llamado Iluminemos México. Recuerdas que hubo una serie de reuniones, por ahí nos entretenían, muy bonito, ¿no? Y de alguna manera había posibilidad de tener ese grado de acercamiento. Hablé con él personalmente, se lo entregué de mano y le dije, en Argentina está sucediendo esto. Este es un problema para toda Latinoamérica, pero en… Perdón, este, sí, perdón, decía, sí, en Argentina está sucediendo esto, particularmente ahí en los pabellones de las cárceles, se tiene la posibilidad de poder meter las huellas dactilares de todos y cada uno de los reclusos, cada vez que alguno de ellos hace uso del mismo al exterior, puede ubicarse perfectamente, identificarse quién es la persona que lo hizo y hacia dónde llamó. Se podía también instaurar un mensaje que saliera desde estos teléfonos que decía, esta llamada proviene de un penal. Algo similar podía hacerse también con relación a los celulares. Las empresas de celulares pueden apoyar de esa manera, cada vez que sale una llamada de un proceso penitenciario, puede ser identificada. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Es una complacencia absurda, estúpida, por parte de las autoridades. Dicen, en este caso es una corrupción imperante, es uno de los males más recalcitrantes que tenemos en el país. Entonces, cuando escucho a Patricia Mercado, que muestra a Zoro con relación a que esto se esté dando dentro de los reclusorios, yo me pregunto, ¿hasta dónde llega esa cadena de corrupción? ¿Hasta dónde llega la cantidad de dinero para que salpique no solamente dentro de los penales, sino salpique afuera? Recordemos que hay un subsecretario a nivel local y a nivel federal que está atento a los reclusorios. Recordemos que también hay un secretario de gobierno en el sitio federal y un secretario de gobernación que tiene una injerencia también, de alguna manera, debe de ser enterado de todo lo que está pasando. Yo me pregunto, ¿hasta dónde está llegando esa salpicada de dinero? Porque es mucho dinero el que generan estas llamadas. En algún momento, recordemos, cuando se iban a implementar esos llamados, o se implementaron esos llamados inhibidores de señales en estos centros penitenciarios, el propio Alejandro Encinas decía que no iban a operar ni funcionar adecuadamente porque la gente de los alrededores se quejaba, se quejaba de que ellos también se veían afectados con estas señales. Con los inhibidores. Con los inhibidores. Pues yo por ahí pregunté con algunos expertos, salvo que a mí me lo corrijan, y decían, es que no se tiene por qué afectar al exterior. ¿Esto se puede ubicar o centrar la señal únicamente para que sea desde el interior de los penales? Y no fuera. Por ello pregunto, ¿cuántos años tenemos con este tipo de quejas? ¿Cuántos años tenemos con la gente que va a los penales y se queja de esto? Recordemos que también el pase para ingresar a estos centros penitenciarios, tanto en el Instituto Federal como a nivel federal, generalmente también se cobra por debajo del agua. Entonces, nadie está enterado, son carretadas de dinero, y nadie absolutamente hace nada. Que de alguna manera la sociedad mexicana tiene muy claro que no se podrían dar este tipo de delitos sin la complacencia de las autoridades o la colusión de ellas. Ustedes dentro o desde el Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía, ¿qué están proponiendo y qué están haciendo al respecto? Porque ya sabemos que eso está. Ciro Gómez Leiva ya lo presentó, nosotros hace algunos meses hablamos al respecto, hemos insistido en que desde la misma autoridad, desde el mismo gobierno, se están dando este tipo de conductas. Ya lo sabemos. Pero, ¿qué están haciendo ustedes como sociedad? Mira, nosotros tenemos por ahí una serie de propuestas. Mira, los secuestros virtuales pueden ser desterrados, no es simple la decisión, pero es una decisión política y técnica, como decía, como en el caso de Argentina, donde el gobierno emitió una resolución que obligaba a las empresas telefónicas, incluidas las de celulares, a dar aviso a los usuarios cuando se recibiera una llamada desde los reclusorios mediante un mensaje de voz, que advierte, esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario. Otra medida importante podría ser aplicar una tecnología que controle el uso de los aparatos públicos ubicados en los, bueno, algunas de estas, pero te decía, sí, ubicados en los pabellones de los penales mediante un identificador de huellas digitales que permita determinar qué persona utilizó el teléfono y a qué persona llama, es decir, que el preso sepa que va a ser identificado. Partamos de una premisa fundamental, el reglamento interno en los reclusorios prohíbe el uso de celulares. Entonces, ¿por qué todas nuestras autoridades involucradas se hacen de la vista gorda, permitiendo su uso? De todas estas solicitudes que ustedes hacen son como llamadas a misa. Pues la autoridad, si quiere, les hace caso o no les hace caso. ¿De qué manera ustedes como asociación pueden incurrir, por ejemplo, ir a la solicitud de un amparo para obligar a la autoridad a que cumpla con esas obligaciones o ir al tribunal administrativo para solicitar que los obliguen a cumplir con lo que deben hacer y no hacer de acuerdo a lo que establece la legislación y la ley? ¿Ustedes se han movido en ese ámbito o simplemente hacen los llamados a misa? Mira, es lamentable, pero de alguna manera hemos intentado incidir de esta forma en intentar tener un acercamiento con estos funcionarios para de alguna manera poder... Pero ya hemos visto que cuando llega la sociedad con los funcionarios a decirle oye, estás haciendo mal esto, cámbialo, ni nos pelan, ni hacen nada. El ámbito al que hay que recurrir pues es a la autoridad superior vía el amparo o vía administrativo para ir a acusarlos y obligarlos. Necesario sería que como asociación fueran por esta vía. Si no se recurre a ella es como los gasolinazos, ¿no? Salir a robar los comercios, a bloquear las avenidas, a hacer grandes manifestaciones, pues no sirven para nada. Mientras no concurra uno a la autoridad y los obligue mediante un juicio de amparo a que cumplan y si no, que los metamos a la cárcel. Yo creo que se tendrían que hacer las vías. Ahora, cuando no utiliza uno las vías institucionales, como es este caso, ¿qué le recomendarías a los ciudadanos entonces para que no se dejen sorprender ante estos actos delincuenciales que se cometen, sin duda, solapados por la autoridad? Bueno, primero sería muy importante, Eduardo, que todas las personas tuviesen un identificador de llamadas o contratado al servicio de identificación de llamadas en sus teléfonos, estamos hablando de sus teléfonos fijos, en los celulares perfectamente se puede ubicar e identificar un número. Es de alguna manera también que la gente esté en contacto directo y permanente con sus familiares, que obviamente hablen, platiquen, en una familia debe de haber una comunicación abundante y profunda y se debe de aterrizar la posibilidad de poder tener contacto y comunicación permanente en saber por lo menos a dónde salen, a dónde van, qué tiempo aproximado van a tardar. Este tipo de bandas delincuenciales inclusive venía operando ya de alguna manera con guapas edecanes fuera de, estamos hablando de cines o fuera de algunos boleramas, algunos lugares de este tipo en los cuales llegaban a ofrecer, a proponer, perdón, a ofrecer algún tipo de rifa mediante una pequeña encuesta tomaban datos de los familiares, tomaban números telefónicos, etcétera, y posteriormente una vez en cuanto a estas personas entraban a divertirse, ellos se dedicaban a hacer las llamadas a los domicilios indicando, bueno, pues que tenían secuestradas a las personas. Esto, bueno, pues generaba sorpresas y además es complicado que cuando una persona se va a divertir, pues tenga encendido el celular o le preste de vida de atención. normalmente entran al cine o al teatro y apaga uno el celular para no interrumpir, ¿no? y no molestar a los demás. Entonces aprovechan los delincuentes estos espacios, hacen su llamada, cuando los familiares quieren localizar al supuestamente secuestrado, pues simplemente no está disponible, entran en pánico y muchas veces logran su objetivo. ¿Tienen alguna encuesta, algún estudio de mercado donde hayan determinado en cuánto se ha incrementado este tipo de delitos? Mira, con relación a las cifras que da el INEGI, perdón, sí, el INEGI, ahí se habla que los delitos de mayor incidencia son el robo y las llamadas de extorsión, es decir, se ha venido incrementando de manera exponencial este tipo de delitos. Isabel Miranda de Wallas nos comentaba hace poco que se ha disparado, ¿no? Que pese a los esfuerzos que se han hecho a nivel estatal se han disparado este tipo de delitos contrario a lo que nos decía por ejemplo el gobernador Eruviel Ávila o nos reportaban desde el sistema de seguridad pública donde manifiestan que se han abatido o ha disminuido este tipo de delitos como el secuestro, el INEGI sin lugar a dudas mantiene niveles que se han venido elevando y Isabel Miranda de Wallas también nos los afirmaba. ¿Ustedes no tienen un estudio o elementos que les permitan determinar por dónde va este tipo de delitos? Mira, de la cantidad de delitos que se denuncian bueno pues solamente se habla que son aproximadamente el 7% lo demás puede ser la cifra negra estamos hablando aproximadamente de estamos hablando de cada 7 delitos de un 100% el resto son cifra negra es altísimo sabemos que la gente difícilmente se acerca ante la autoridad para denunciar por la desconfianza que tiene ante la misma sabemos que el ciudadano común es ciudadano de la calle difícilmente va a denunciar por miedo y por temor a las represalias sabemos que el ciudadano común pues difícilmente va a denunciar porque con las mismas autoridades se da colusión con la delincuencia ellos tienen datos tienen sus nombres domicilios números telefónicos etcétera y cuando se está llegando a ellos ¿Ustedes confiere en alguna autoridad? Mira debemos de hacerlo de alguna manera pero tenemos que incidir como sociedad en seguir participando para poder que vamos que se detenga ya esta impunidad tan la impunidad y la corrupción tan graves que están presentes en México recordemos que ahora en base a esta revista Forbes también a México se le ubica en el segundo lugar a nivel mundial en impunidad y esto es verdaderamente grave oye Salvador entonces ¿qué le recomendarías a quienes nos están escuchando? ¿qué debemos hacer? si no podemos tener confianza en la autoridad las recomendaciones que nos has dado es las que se han venido dando a lo largo de los años pero ¿qué debemos hacer entonces los ciudadanos? ¿en qué han concluido ustedes que se debe hacer? mira el ciudadano común el ciudadano de la calle sabe en buena medida en buen número de los casos dónde se encuentran los delincuentes sabe dónde se ubican sabe dónde viven sabe dónde inclusive los lugares predilectos para asaltar lamentablemente ya se ha venido incidiendo en la denuncia ciudadana anónima con responsabilidad y esta podría ser una parte muy importante para empezar a erradicar este tipo de problemas que tenemos inseguridad corrupción etcétera sin embargo esto es un problema de cultura se tiene que incidir en los medios ustedes como medios tienen que ayudar tienen que apoyar tienen que colaborar en medida importante para difundir esto se tiene que llevar a cabo reuniones con nuestros funcionarios se tiene que de alguna manera hacer la presión ver la presión de la sociedad para que bueno pues vayan dándose resultados no es nada sencillo este es un problema decía cultural se dice que la corrupción es una carretera de dos vías es la que va y viene para la corrupción pero propiciada principalmente por la autoridad y obviamente al establecer una reglamentación excesiva lo que está buscando es que haya el cochupo y entonces para agilizar los trámites a los ciudadanos se empieza a generar la parte de la corrupción pero la corrupción siempre ha venido desde arriba hacia abajo no es que el ciudadano llegue a corromper al funcionario el funcionario establece las condiciones ideales para generar la corrupción ahora ya lo que estamos viviendo se está viviendo no lo podemos ocultar yo lo que te comentaba es que tendríamos que hacer los ciudadanos cuál es el camino adecuado para transitar hemos visto que han surgido vengadores anónimos personas que han tomado la justicia por propia mano que piensan ustedes al respecto mira lamentablemente hemos llegado a un nivel de hartazgo un nivel de impunidad un nivel de insatisfacción por parte de la sociedad por parte de los ciudadanos que ya estamos hartos como dicen hasta la madre de todo este tipo de situaciones en ese sentido te comento bueno pues no es que nosotros lo justifiquemos pero desafortunadamente en el momento en el cual han aparecido justicieros anónimos que han asesinado este tipo de delincuentes bueno pues yo creo que no es tampoco premiarlos pero de alguna manera yo creo que cuando se dan situaciones así en los que no es no es lo correcto que el ciudadano común tome la justicia por sus propias manos esa es una esa es una situación que corresponde a la autoridad pero si ellos no están haciendo su trabajo pues algo tenemos que hacer repito no justifico pero bueno afortunadamente han salvado vidas o han librado en ese momento a algunos ciudadanos de este de que hayan sido pues si y a otros los han puesto en peligro no recuerdo un vengador anónimo que con el afán de evitar un asalto pues simplemente le dio un balazo a un comensal que no tenía nada que ver con el asunto ni la debía ni la temía y resultó gravemente lesionado esto que implica pues que como ciudad como sociedad debemos tomar conciencia uno de que las instituciones las hemos creado como sociedad para protegernos y dos tenemos que presionar a las autorizadas para que realmente aquellos delincuentes que han logrado acceder a posiciones políticas se vayan a la cárcel hacer una presión de tal manera que lo que está sucediendo en los reclusorios donde permisivamente se está trabajando en el secuestro electrónico o virtual pues acabe como sociedad debemos dar el primer paso y el primer paso es el respeto a los terceros y el respeto a la ley y a la norma te agradezco muchísimo salvador garcía juárez presidente del consejo nacional de defensa a los ciudadanos hace el que hayas estado con nosotros y nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo a nivel nacional con estos reclusorios eduardo muchas gracias soy eduardo ramos fuster nos vamos a un corte y regresamos que pasó sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa